Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Hoy en la cocina, con Virginia López. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos. Pues 9 de julio celebramos a todos los ecuatorianos argentinos o argentinos ecuatorianos que viven aquí, la comunidad argentina, en su día de la independencia. Así es que, por supuesto, haremos una receta muy clásica. Vamos a tener una nota muy divertida, muy chévere, sobre, no sé, las tradiciones y la gastronomía. ¿Cómo se celebra el 9 de julio? Ahí en Argentina. Así es que, bienvenidos y bienvenidas, muy cariñosa. Estoy recibiéndoles. Les invito a que vean esta receta, que es un bife de chorizo, con un buen chimichurri, y unas habitas con jamón serrano o prosciutto. Esta receta, recuerda que la puede ver en nuestra web, www.telerama.es. Ahí está el paso a paso y lo que usted necesita para hacer esta receta. Y además, es su conexión con nosotros, para que nos envíe comentarios y sugerencias. Ahí o a través de la dirección de correo electrónico, hoycocina, arroba, telerama.es. La dirección de nuestra página está en sus pantallas, www.telerama.es. www.telerama.es. Y también, algo que me divierte muchísimo es leer sus mensajes en Twitter y en Facebook. Síganos, por favor, en Twitter, arroba, hoycocina.es. Y en Facebook, la fanpage es Hoy en la Cocina. Siempre es lindo, siempre es divertido, siempre me alegro en el día con sus mensajes. Así es que vamos a empezar. Y, bueno, espero el paso de ustedes, de producción, para ver si hacemos la nota. Ustedes me dirán cuándo, pero hasta eso, ¿qué les parece si empezamos ya calentando motores, calentando hornillas? Para lo cual tengo acá, quiero que ustedes vean, agua caliente, ¿por qué? Tienen que cocinar habas. Mmm, estas habitas verdes ya están por acá, ¿sí las ven? Verdes, hermosas. Tenemos que tener siempre a mano, por favor, ojo, agua helada, para poder cortar la cocción de las habas y que le queden verdes y hermosas. Le ha pasado muchas veces que usted cocina las habas y le quedan medio blancuzcas, aunque sean habas tiernas. Pues es porque no cortó la cocción en agua fría, en agua y hielo, con bastante hielo para que le queden así verdecitas. Dejamos que esto se cocine por ahí, están ya tiernas y peladas. Y yo voy a empezar con nuestro espectacular bife de chorizo, para lo cual voy a calentar una plancha. Esta receta, pues lo ideal es hacerla como todo buen argentino en una parrilla, en una parrilla, sí, así, con un lindo ambiente exterior y así disfrutar sobre todo de los amigos. Es el secreto de la gastronomía argentina, para lo cual les invito conmigo, vámonos juntos, usted y yo, a conocer un poquito más sobre las tradiciones. Hoy, 9 de julio, Día de la Independencia en Argentina. Hoy, 9 de julio, celebramos a Argentina en sus fiestas de independencia. ¿Qué les parece si vamos a conversar con un chef excelente en un rinconcito argentino, a ver qué nos cuentan sobre sus tradiciones el día de hoy? Hola Vir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pasa, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Vamos. Vamos, vamos. Venga, venga. El sabor del chocolate caliente acompañado de un alfajor es lo que más recuerda Fabián de aquellas mañanas frías en que Argentina celebra su independencia. De épocas escolares donde se festejaba el 9 de julio, que al terminar, esos actos que eran interminables cuando sos chico, de pantalón corto, con grado casi bajo cero. ¿Te ibas con pantalón corto a la escuela en estas épocas? En mi época usabas pantalón largo después de cierta edad. Después del chocolate del día del acto, digamos, lo que comíamos, lo que se suele comer son comidas tradicionales de las regiones del interior de la ciudad de la Argentina, que tienen que ver con los ensopados, digamos, los guisos. Y es que a decir de los argentinos, no hay 9 de julio sin empanadas. Y la clásica y típica empanada. La Argentina se distingue porque en todas las provincias hay una empanada característica con un relleno especial. Así, este chef, que lleva 9 años en Ecuador, nos invitó a degustar la tradicional empanada. Yo te voy a dar a vos, toma. Esta empanada tiene una masa, originariamente es una masa de pan, una masa de pizza, se leuda y la receta original de este tipo de empanada, que tiene que ver con la parte del Medio Oriente, precisamente con Arabia, Libia, Siria, todos esos lugares, es de cordero. Y se llevaba cebolla, pimiento verde y rojo, limón, como si fuera el sushi, como si fuera un ceviche peruano, se dejaba de una noche a la otra, se le ponía ají y se comía con eso. Se le agregaba una especie de cuajada, que se llama lava, se le pone por ahí y se va comiendo. Ok, le vamos a convidar una a mi amigo Raúl porque no quiero que sufra, yo sé lo que es tener hambre, decía mi papá. Y no podía faltar la empanada tucumana. El relleno es de carne de lomo cortada a cuchillo, pimiento, cebolla, zanahoria, papa, arveja, cebolla verde. Estas son las clásicas, estas son las que encuentras en Argentina por donde caminas y tienes las empanadas deliciosas. Así es, yo les voy probando para decirles cómo está, ustedes vean, se le pone así el limón por el agujito y vayan comiendo. ¡Pruébenla! Y estas delicias no vienen solas. Así que las empanadas se comen tradicionalmente con vino tinto y, de preferencia, el vino Malbec. El vino en realidad se complementa con todas las comidas y, por sobre todo, donde hay comida y hay vino, hay amistad dando vuelta. Acá en esta mesa hay un montón de amistad. La amistad entre mi vino, la comida de Fabián, la amistad que nace ahora entre nosotros, la amistad entre los argentinos y el Ecuador y la amistad entre la colonia argentina y este hermoso país y, especialmente, la hermosa cuenca. Al estar lejos de su amado país, esta fecha es la excusa ideal para reunirse con la familia y los amigos, a compartir su deliciosa gastronomía, un buen vino y la camaradería que los caracteriza. Gracias a todos los argentinos que viven aquí en el Ecuador. Pues un saludo para todos ustedes, festejamos este 9 de julio, Día de la Independencia. Gracias por aportarnos con estos deliciosos sabores y, por supuesto, con un buen vino. Siempre bienvenidos aquí en este lindo país. Muchas gracias, Che. ¡Feliz 9 de julio! ¡Feliz Día de la Independencia! Así es, feliz 9 de julio, feliz Día de la Independencia a todos los argentinos que viven aquí en nuestro país. Pues de verdad son gente muy chévere, muy linda, muy amorosa de corazón, apasionada por lo que hacen, cada uno de sus trabajos. ¡Un abrazo grande a todos ustedes! Y ahora sí, pues vamos a hacer algo que es una insignia argentina. Si bien de pronto la época no es la ideal porque hace tanto frío, en estas épocas, julio, ¿no es cierto?, agosto, ya desde junio hace frío, pues no se saca la parrilla hacia afuera, no es que estamos compartiendo con amigos porque estaríamos congelándonos prácticamente, pero decidimos hacer un bife de chorizo porque sí, todos recordamos, escuchamos bife de chorizo, asociamos con Argentina, así es que por eso nosotros aquí todavía no tenemos ese frío, podemos aprovechar y hacerlo. Bueno, tengo como les dije una parrilla que está ya caliente, súper caliente, esto es importante, una plancha o un sartén que sea grueso, sí, mucho mejor si es de hierro para que coja ahí su fuerza. Vamos a poner un toquecito, pero mire, un poquitín de aceite de oliva extra virgen. Y me voy a quedar solamente mostrándoles este delicioso corte de carne que tengo aquí. Es un bife de chorizo que también pueden hacerlo con un lomo falda, prácticamente es lo mismo, siempre y cuando sea tierno y suavecito. Vámonos al corte comercial, acompáñenme el día de hoy porque celebramos a Argentina aquí en el Ecuador. Bife de chorizo con chimichurri. Ingredientes. Dos bifes de chorizo grandes, sal en grano, pimienta molida, dos limones, cuatro cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de vinagre de vino tinto, una cucharada de orégano fresco picado, una cucharada de perejil fresco picado, una cucharada de tomillo fresco picado, dos dientes de ajo y hojitas de menta. Bueno, ahora sí, listos, vamos a comer un rico bife de chorizo hoy martes tempranito, para que usted corra, haga las compras y esta receta la ponga en práctica hoy mismo. No necesita 100% una parrilla, mucho mejor si es con ella. Tengo por aquí el lomo que les dije, ustedes si van a hacerlo en una parrilla, pues es mejor siempre dejar la capa blanca de grasa que viene con el bife. Eso sí que es clave e importante. ¿Por qué? Porque poco a poco en la cocción de la parrilla va a ir soltando esta grasa que va a brindar ese sabor espectacular y va a dejar la carne toda húmeda, toda bien, bien rica y jugosa. Así es que con esto es importante empezar, pero como yo voy a sellar y voy a hacer en una sartén, decidí retirar esta parte. Luego cuando pongamos en el horno para que se termine de cocinar, pues ahí sí vamos a poner nuevamente esa grasita que viene. Ahora sí, a sellar. Otro truco súper importante para que la carne le quede muy bien es no ponerle sal este momento, porque la sal lo que hace es secar demasiado y va a deshidratar la carne. Si es que usted déjele así, jugosita, sin nada de sal, para que al final se le pone la sal cuando ya vaya para el horno. Y mucho mejor si es que es sal en grano o sal gruesa, sal parrillera. Tengo listo ya mi horno precalentado, recuerde hacerlo para que le quede muy, muy bien. Necesita estar precalentado siquiera, por lo menos unos 20 minutos antes de que esté bien caliente. Vamos. La vuelta por todo lado, mire esa maravilla. Sellamos. Sellamos por todos los lados. Según me comentaba ayer Fabián, pues uno de los trucos para cuando quieran hacer un bife de chorizo o una carne que no sea la parrilla es sellarla por todos los lados, súper bien. No solamente por arriba y por abajo, no solamente por la parte de la grasa, sino por todos los lados para que así todos los jugos se queden concentrados y no se salga absolutamente nada. Bueno, yo voy muy bien aquí. Vamos a poner un poquito más de aceite. Perfecto. Vamos a sellar ahora por acá. Ahí está. Súper, súper. Qué rica carne. Ustedes pueden ver, mire, lo suavecita que está. Ayúdenme, por favor. Sí, pueden ver la textura de la carne. Yo creo que es muy, muy sencillo. Solamente se necesita tocar antes. ¿Cómo reconocemos un buen corte de carne? Pues esté tierno. Tiene que utilizar sus manos. Clávele ahí la uña, como decimos en el lenguaje criollo. La idea es que usted al pellizcar, al tocar, se sienta suave, se sienta tierna. Esa es la mejor carne. Así como el mejor es la empresa que mejor hace su trabajo en limpieza. Son unos profesionales de calidad increíble. No tiene idea. Limpian absolutamente todo con mucho, mucho cuidado. Súper prolijos. El mejor es la empresa de limpieza profunda. Está en Quito, Guayaquil y Cuenca dándote siempre. El mejor mantenimiento, la mejor limpieza. Como su nombre lo dice, el mejor. Contáctelos a través de la web www.elmejor.com.es y dejes tu casa, oficina o lo que usted quiera impecable. Miren esta maravilla. Ay, qué rico, qué rico. De verdad es un lujo poder comer un buen corte de carne de res. Todos los carnes tienen que ser suaves, pero un buen corte de carne de res, un buen bife de chorizo. Yo les cuento una anécdota. Cuando yo estaba embarazada hace, bueno, ya unos años, tenía solamente un antojo y era comer bife de chorizo. Tenía algo que no podía más. Si no me comía, creo que uno a la semana. Pues es bueno. Y eso me hace recordarles que si ustedes están embarazadas, pues a consumir carnes rojas. Son súper necesarias por el hierro que tienen, van a ayudar a que su bebé se mantenga saludable, la placenta esté bien fuerte. Y eso es básico, básico cuando uno está embarazada, la carne roja. Bueno, tengo sellada ya esta pieza de carne por todos los lados. Voy a apagar mi parrilla, mi parrilla improvisada por el momento. Y voy a poner, ahora sí, présteme atención, voy a poner este corte delicioso y jugoso de carne en el horno. Pero no sin antes cubrir con esta parte, recuerdan, esta grasita quiero que se quede por aquí. Para que todo su sabor, pues empiece a chorrear, empiece a caer. Y así nos va a quedar un bife de chorizo espectacular. Vamos para el horno. Ahí está, súper bien. Y hasta eso, ¿qué les parece si continuamos con lo que es el chimichurri? El chimichurri es una clásica preparación de hierbas frescas. Algunas personas le ponen hierbas secas, pero tiene algo de ácido, puede ser limón, puede ser vinagre. Y sobre todo esa parte fresca que va a otorgar a la carne el balance perfecto. Vamos a hacerlo después del corte comercial, ya venimos. El mejor chimichurri se lo hace así, a cuchillo. Así es que vamos a hacerlo este momento. Tengo un poco de hierbas frescas, tengo, bueno, un poco de hierbas secas. En realidad tenemos un mix. Había que reutilizar lo que había por aquí. Pero usted en casa, si es que puede conseguir solamente hierbas frescas, mucho, mucho mejor. Escuche esa recomendación. Tomillo, solo pensar me emociona. Tomillo, necesitamos un poco de orégano, necesitamos obviamente perejil. Y lo que yo le voy a poner para hacerla un poco diferente es menta. ¿Por qué? La menta siempre le va a dar un toque fresco, delicioso a nuestro chimichurri. Así es que empezamos picando. Todos los elementos se van a integrar en aceite de oliva, aquí va, y jugo de limón. Vamos a poner todo esto junto. Tengo el cuchillo y empezamos a picar. Ajo. Retirar esta puntita. Como veo, hay ajos que son germinados. Yo creo que ya les he dicho eso, o algunas veces hemos conversado. Es mejor, si es que usted tiene el tiempo, de retirar esta parte central. Ahí. Como pueden ver, es un germen o el brote del ajo. Lo que hace es darle un sabor un poco más pungente, más fuerte al ajo. Yo les, me atrevo a asegurar que si usted, por alguna razón, le saca, o tiene, no sé, alergia al ajo, que después termina con un olor demasiado fuerte en su boca, pues si retiramos del germen es mucho mejor. Ahora sí, picamos lo más chiquitito que se pueda. Ahí va. Qué bien. Vamos a poner ajo. Pues sí, lo ideal es poner bastante ajo. El chimichurri tiene que dar ese aroma con todas las hierbas. Y que obviamente junto con la parrilla quedan súper bien. Ahí va. Ajito picado. Ahora vamos con las hierbas. Y el truco es que voy a ir picando todo junto. Si bien ya piqué el ajo, no voy a poner todavía en el bol, porque luego vamos a seguir mezclando con el resto de los ingredientes. La menta, solo un poquito. Vamos a poner este momento para que se vaya un poco del aroma del ajo de las manos. Ahí va. Ahora, eso es. Picamos chiquito ajo y se une por acá con la menta. Ahora sí, vamos a ver. Esto está seco ya, pero bueno, nunca está de más. Uno que otro golpecito del orégano. Bueno, vamos con el perejil, perejil fresco. Estos son dos ingredientes que van a aportar mucha frescura al chimichurri. El perejil y la menta. Ahora con el orégano, el ajo y el tomillo, pues le vamos a dar más bien un toque más cálido a la preparación. Balance perfecto. Seguimos. Picamos lo más chiquito que se pueda. Y ahora, junto con el tomillo, pues haremos una sola mezcla fabulosa. Hay gente que lo hace en un procesador. Si es que usted no tiene tiempo, no se complique. Hágalo en un procesador. Pero mucho mejor es que utilizamos el cuchillo y la tabla. Vamos y acabamos. Viene para acá. Ahora sí. Tomillo. Tengo tomillo seco, el cual le voy a poner por aquí. Este está muy seco, entonces no necesito picar. Y listo. ¿Con qué vamos a mezclar todas estas hierbas? Preste atención para irnos al corte comercial. A ver. Mire esta mezcla fabulosa. Quiero que vean, por favor. Es magia, es magia. Aquí está el sabor de un buen chimichurri. A mano. Picamos. Venga para acá. Se va a un bol. Voy a retirar en un momento. Pero no sin antes poner todos los ingredientes para irnos ya al corte comercial. Vamos. Jugo de limón. Ahí va. Muy bien. Un poquito nada más. Tengo por aquí vinagre de vino tinto. Sal. Sal. Aceite de oliva. Y por supuesto, no puede faltar una buena pimienta. Mezclamos todo eso y listo. Vamos al corte. Ya venimos. Bife de chorizo con chimichurri. Ingredientes. Dos bifes de chorizo grandes. Sal en grano. Pimienta molida. Dos limones. Cuatro cucharadas de aceite de oliva. Una cucharada de vinagre de vino tinto. Una cucharada de orégano fresco picado. Una cucharada de perejil fresco picado. Una cucharada de tomillo fresco picado. Dos dientes de ajo. Y hojitas de menta. Vamos a sacar nuestro bife del horno. Ahí. Es un corte bien grueso. Si es que lo va a hacer como yo al horno, pues unos 10, 12 minutos va a quedar muy bien. Mire lo que sucede aquí. La grasita que quedó por arriba se contrae y suelta su poder. Digamos así. Y suelta todos los jugos, todos los sabores. Vamos a retirar un poquito hacia el lado. Casi. Retiro con la ahí. Y ahora sí le ponemos sal. Bastante sal. Eso es todo. Pimienta. Por todos los lados. Y eso sí. Siempre, siempre. Para darle más saborcito. Un poquito de aceitito de oliva. Ahí. Regresa al horno unos minutos más. Y hasta eso, ¿qué les parece si armamos ya nuestra ensalada de habas con prosciutto? Tengo por aquí las habas ya cocinadas. Tengo un poco de jamón serrano maravilloso. Amo con todo a mi corazón. El jamón serrano, el jamón serrano o es, ahí está, prosciutto delicioso. Son de los placeres que no puedo evitar, no puedo evitar. Ponemos junto con las habas y ahora sí, preste atención, solamente un toquecito de vinagre balsámico de buena calidad. Aceite de oliva. Ahí va. Obviamente, un poco de sal, aunque el jamón serrano tiene su toque de sal. Y pimienta. Lo que voy a hacer es darle un extra de sabor. Esto es totalmente opcional y es un poquitín de miel de abeja, así al final. Mezclamos esto súper bien. Y es una guarnición deliciosa para este platillo. No saben cómo estoy el día de hoy. Bueno, vamos entonces ya a montar nuestro plato. ¿Qué les parece si me acompañan para retirar el bife de chorizo? ¡Ay, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Qué emoción! Me emocionan los buenos sabores. Me emociona la buena cocina, me emociona su compañía. Y vamos a poner esto por acá. Bueno, ¿cómo culpar? ¿Cómo culpar? ¿Por qué los argentinos tienen su fama? Pues la tienen bien merecida. Vamos a poner entonces ahora el chimichurri por arriba. Ahí va. ¡Qué cosa más rica! Siempre la sal al final, en los últimos minutos de cocción. Cuando ustedes vayan a poner ya el bife al horno, ahí es cuando ponemos la sal. Entonces vamos a acompañar con el jamón serrano, las habitas. Yo no tengo mucho tiempo, pero ustedes sí denle el tiempo de ponerle la sal. Ahí está. Hemos terminado este platillo delicioso, delicioso, que vive el Día de la Independencia, que vive el 9 de julio. Y de verdad, gracias amigos argentinos por aportar con muchos, muchos truquitos de sabor deliciosos a la carne y al vino. Ahí está. Que pasen muy bien, nos vemos el día de mañana, los estaré esperando. Chao. Chao. Seguro que han aprendido con Virginia a preparar este delicioso plato. Los esperamos el día de mañana a las 9 horas 30 en Hoy en la Cocina. Gracias.